Uniendo, voy a compartir la presentación. La capacitación, organismo de ejecutores. Voy a probar esta opción. No sé si me resulte. Me avisa si se ve. Ahí se ve. Perfecto, se ve en grande ya. Ahí tengo aquí a mi compañera al lado, así que me cerciero de que está. Ok, entonces daremos inicio. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta capacitación para el reporte de los proyectos del Fondo para el Reciclaje 2023, especialmente dirigida a los organismos ejecutores, municipalidades y, en este caso, a la única asociación que se adjudicó para este llamado. Un poco de contenidos de lo que vamos a abordar el día de hoy. Hoy es el Fondo para el Reciclaje 2023 en específico, hacer un doble clic a los tiempos de proyecto y al informe de ajustes previo. Un poco de alineamiento en qué partes nos encontramos. Primero, el seguimiento a la ejecución de los proyectos del Fondo para el Reciclaje, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a requerir de parte de ustedes. Las solicitudes, qué se puede y qué no se puede hacer, principalmente cambio de coordinador y cambios de presupuestarios. El instructivo de difusión del Fondo para el Reciclaje y, finalmente, la tan esperada plataforma de seguimiento del FPR 2023. Comenzamos con el Fondo para el Reciclaje 2023. Como bien deben saber, adjudicamos a 20 proyectos en nueve regiones del país. Así que les damos un lado más cordial de las felicitaciones, porque fueron las 20 mejores propuestas de este ranking nacional que usamos para el 2023. Felicitamos a los dos primeros lugares. Perdón, ¿no tienes que no tengo en salida? Ángela, si puedes silenciar tu micrófono, gracias. Entonces, como decía, queríamos felicitar a los dos primeros lugares porque fueron propuestas que obtuvieron 100 puntos en Chihuayante y a Coquimbo. También a la región nueva, entre comillas, porque obtuvo proyectos en 2018, pero se nos une nuevamente la región del Maule con dos propuestas. A las regiones más extremas, ¿cierto? A Isen y Magallanes, que han obtenido buenos proyectos últimamente. Han sido por segunda vez, esta vez en 2023, proyectos de aquellas regiones. Así es que muchas, muchas felicidades. Y haciendo un resumen más o menos de qué se tratan los proyectos, si recuerdan, son tres tipos de proyectos. Para el 2023, estos 20 adjudicados, tenemos tres que se enfocan en los residuos inorgánicos, el proyecto Jossmeyer. 16, y es decir, la mayoría de los proyectos están enfocados en la fracción orgánica de residuos. Los proyectos, en ese caso, se llaman Manuel Valencia. No se confundan con los 2024, que son las nuevas postulaciones. Y el tercer tipo de proyecto, el enfocado en la incorporación de recicladores de base. Ahí tenemos un proyecto de la Municipalidad de Viña del Mar. Aquí está un cuadrito donde tenemos el inicio de la ejecución de todos los proyectos. Tenemos que la mayoría de ellos ha empezado durante el mes de agosto, los últimos días del mes de agosto, a partir del 25 al 31. Y tenemos un proyecto que inició ahora hace poco, el 14 de septiembre, que es el de la Municipalidad de Paihuano. Tenemos también cinco proyectos que aún están pendientes, pero que decidimos también invitarlos e incorporarlos a esta capacitación para que estén al día y sepan cómo va a ser el seguimiento de los proyectos, cómo deben rendir, teniendo la fe de que durante este mes vamos a poder transferirles siempre y cuando se solucionen los temas que tienen ahí pendientes para poder hacerlo. Así es que están aquí todos convocados. Y para comentarles los principales hitos de la ejecución de los proyectos, tenemos ciertas las fechas de inicio que revisamos. Para ello pasan 12 meses de ejecución y tenemos la fecha de término. En el ejemplo de acá, el día 1, es el día que se hizo efectiva la transferencia de recursos. Eso lo corroboramos con un certificado de pagos que generan internamente desde nuestra Ceremis con el banco, Estado, que es desde donde se hace la transferencia. En el ejemplo, el 25 de agosto. Por lo tanto, el proyecto va a terminar el 25 de agosto, pero del próximo año. Estos 12 meses de ejecución van a ir reportando mensualmente o bimensualmente sus avances técnicos o financieros. Los vamos a explicar más adelante. Y apenas se inicia el día 1, está la etapa del informe de ajustes previas, que es la etapa en la cual nos encontramos actualmente. En esta etapa, les habíamos comentado a través de sus encargados regionales, que es donde se pueden hacer ajustes al proyecto sin cambiar la esencia del proyecto, porque por algo se adjudicaron, ¿cierto? Hay que hacer algunos ajustes metodológicos, algunos ajustes de fecha, considerando que ya se sabe cuál es el día 1. Y vamos a reforzar también algunos lineamientos de esa etapa. Cuando termine el proyecto, después de estos 12 meses de ejecución, tenemos el informe de término, que a medida que nos acerquemos a esa fecha, vamos a ir compartiéndoles esa información, esos formatos. Ahí, ahí, abierto. Gracias. Otra cosa importante, que es más bien administrativa, que tiene que ver con el comprobante de ingreso de los recursos. A sus municipios ingresan estos recursos, ¿cierto? Y se requiere que por parte de ustedes puedan entregarnos el comprobante u orden de ingresos municipales que acredite que ingresaron estos recursos. Y este comprobante, aquí hay un ejemplo, se requiere que sea entregado en original y en la oficina de partes de la Ceremi que les corresponda, ¿ya? Y se acompañe de un oficio conductor. También podemos recibirlo, además de por oficina de partes, por correo electrónico. Así estamos todos al tanto de que recibieron los recursos. Y este documento es súper importante, tanto para nosotros, pero también para Contraloría, ante una eventual auditoría, porque con este documento se acredita que ustedes realmente recibieron los recursos. Para las asociaciones, en este caso para MUDIC, es otro el formato. Ya, así que eso quería recalcar, de que una vez que ya tengan los recursos, nos puedan hacer envío de esto por oficina de partes a la Ceremi, por correo a su contraparte. Y, reforzando la otra etapa, que es la que nos encontramos de ajustes previos, hay algunos lineamientos, ¿cierto? Podrán haber ustedes conocido la nueva plataforma a través de nuestros encargados regionales, cuando a través de ella se les mencionaba las observaciones que debían subsanar de algunas actividades o de algunas descripciones de gastos. Entonces, en esta plataforma solo se podía ajustar lo observado por su encargado regional, ni más ni menos. Ya, podían también, se tenían que fijar en las fechas de las actividades que estaban contempladas dentro del plazo de ejecución del proyecto. Como vimos en el ejemplo del 25 de agosto, entonces no podían haber actividades planificadas para un 26 de agosto del 2024 o para septiembre del 2024. Todo esto tiene que ser dentro de estos 12 meses de ejecución. Otra cosa importante, fijarse en que los productos de cada una de sus actividades estén detallados de forma separada. Y hago hincapié en esto porque luego para el seguimiento, ya vamos a revisar, ustedes van a tener que ir rindiendo los medios de verificación asociados a ese producto en la plataforma. Entonces, por eso es tan importante que estén los productos separados y no todos juntos como en un mismo espacio. Y otra también cosa muy importante, no es factible agregar o eliminar actividades ni tampoco gastos. Las actividades que ustedes postularon, si fueron 10 y se adjudicaron con esas 10, deben ser esas 10. Por plataforma tampoco es posible eliminarlas, ni agregar. Así es que eso también era importante reforzar. El plazo de entrega de este informe de ajuste es dentro de los 10 días hábiles desde el día 1 del proyecto. Entonces, hay algunos proyectos que ya cumplieron esos días y ahora están en la etapa de que nuestro encargado regional está revisando sus proyectos. Pero una vez que se apruebe por plataforma, ustedes deberán imprimir, se los vamos a mostrar también, de dónde se obtiene esa información e ingresar este documento, este informe, por la oficina de partes también de su Ceremi respectiva firmado. Esos son como los grandes alineamientos que los vamos a reforzar también con la plataforma respecto de ajustes previos. Ahora les dejo con Lidia que nos va a comentar sobre el reporte de la ejecución de proyectos del Fondo para el Reciclaje 2023. Muchas gracias, Loreto. Bien, entonces, avanzados en los ajustes previos y desde el día 1 que corresponde a la transferencia empezamos la ejecución de los 12 meses del proyecto durante este periodo de ejecución. El encargado regional les puede solicitar reuniones, puede realizar alguna visita, previa coordinación, y además de eso deben entregar reportes técnicos y financieros. Acá tenemos algunas diferencias entre municipalidades y asociaciones de municipalidades, así que primero vamos a ver a las municipalidades. En este caso, hay que entregar un informe de rendición técnica, cierto que reporta el avance en la ejecución de las actividades, en la elaboración de productos y los medios de verificación que se comprometen en el informe de ajustes. Lo que queda aprobado en el informe de ajustes va a ser la hoja de ruta que se debe cumplir. Así que, si es que aún están en el periodo de realizar algunos ajustes, deben tenerlo en cuenta. Todo lo que ahí comprometan, deben hacerlo, deben entregar los medios de verificación, por ejemplo. El informe de rendición técnica se entrega cada dos meses, desde el inicio del proyecto. Para quienes tuvieron proyectos anteriores, era mensual, pero desde ahora FBR 2023 va a ser bimensual. Y se entrega dentro de los 15 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo que se reporta. Por ejemplo, si estamos reportando, si empezó mi proyecto en agosto, mis primeros dos meses son agosto y septiembre, y yo lo voy a reportar en octubre. Se entrega por la plataforma de seguimiento del fondo, solo por la plataforma, y una vez que se entrega, el encargado regional les va a entregar, luego de 10 días, el resultado de la revisión, que puede ser una aprobación, una observación, para corregir algún elemento dentro del informe en caso de que existieran dudas. Y además de la rendición técnica, se entrega un informe de rendición financiera, que para los municipios es mensual, una vez al mes, de acuerdo a dictamen de Contraloría, y este informe reporta el pago de los gastos efectuados con los recursos adjudicados. Entonces, si yo, por ejemplo, contraté un servicio de catering y tengo una factura, pero yo aún no pago esa factura, aún no es momento de rendir ese gasto. Por eso es en el momento en que se realiza el pago, salen los recursos desde la municipalidad, ahí es cuando corresponde reportar ese gasto en la rendición financiera. Se entrega todos los meses, si no tengo un gasto, la entrego en cero, y siempre tengo que ir haciendo este report. Este se entrega por la plataforma de seguimiento y también por oficina de partes de la serie mi respectiva. Tiene que ir en original y firmado. Entonces, técnico solo por plataforma y financiero, por plataforma y por oficina de partes al mismo tiempo. ¿Pasamos al siguiente, por favor? Para las asociaciones están los dos informes, pero ambos son bimensuales, se entregan cada dos meses. Y en el caso de la rendición financiera, es un formato distinto que van a poder ver en su plataforma y se entrega también los 15 primeros días hábiles del mes siguiente, el periodo de reportar. El medio de entrega para la rendición financiera se mantiene, plataforma y para la rendición financiera, perdón, técnica, plataforma y financiera, por la plataforma, por la oficina de partes, y en este caso, junto con mi rendición financiera en la oficina de partes, tengo que entregar todos los respaldos de lo que yo estoy reportando. Respaldos tributarios, como facturas, respaldos legales, respaldos administrativos, entre otros que van surgiendo de la operación y de la ejecución del proyecto. ¿Empezamos al siguiente, por favor? Quisimos acá mostrarles las fechas. Estas fechas van a aplicar solo para los proyectos iniciados en agosto, para los que inician en septiembre y otros meses ya, y va dependiendo de cuál es su mes uno, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para los proyectos que empezaron en agosto, su primera rendición técnica es agosto y septiembre, se entrega el 23 de octubre. Acá nosotros contamos mes calendario. Siguiendo el ejemplo que mencionaba Loreto al inicio, si mi proyecto empezó el 25 de agosto, mi mes de agosto son esos seis días, desde el 25 de agosto hasta el 35 de agosto, eso comprende mi mes de agosto. Y ahí me paso a septiembre, del primero de septiembre al 30 de septiembre, y eso es lo que yo tengo que entregar en octubre. ¿Ya? Aunque yo hubiera empezado mi proyecto 31 de agosto, agosto es mi mes uno, aunque esté rindiendo un solo día. Y los periodos a reportar y la fecha en la que se debe entregar como máximo va a estar configurado en la plataforma, así que eso también les va a servir como guía para poder ir ordenándose y preparando las rendiciones. Esto es para la rendición técnica de municipios y para la técnica y financiera en el caso de las asociaciones. Pasamos al siguiente, por favor, acá vamos a ver las financieras para los municipios. Como es mensual, son hartas más. Es una por cada mes, como tenemos la mitad de agosto en una parte y la otra mitad en el siguiente, son tres en total. Y acá está la primera rendición, la primera fecha que se aproxima, ¿cierto? Agosto, que se entrega el 25 de septiembre del 2023. Acá, Loreto nos va a ayudar un poquito sobre qué hacemos con esta fecha y a qué es hoy, ¿cierto? Pero para que tengan una idea más o menos de las fechas y de los periodos, están acá. También van a estar en plataforma y esto es solo para municipalidades, para las asociaciones, como dije anteriormente, que se llama Informe de Rendición de Cuentas su Informe, es bimensual y cuenta las fechas anteriores. Y recordar que los formatos son según la resolución número 30 de la Contraloría General de la República. El formato va a venir dado por plataforma, así que eso igual va a ser una ayuda en esta rendición y deben venir firmados. Rendición técnica, sobre todo firmado, puede ser de puño y letra o una firma digital que sea verificable. ¿Pensamos al siguiente? Y acá nosotros queríamos recordarle esto a los municipios que ya tenían un FPR y para los nuevos también, ¿por qué no tenemos estas rendiciones y medios de verificación? Porque los encargados regionales, sus contrapartes en cada Ceremi, deben entregar una pertinencia técnica a cada gasto y ahí el gasto se acepta. ¿A qué se refiere a esta pertinencia técnica? Es que yo puedo decir este gasto tiene pertinencia cuando los medios de verificación asociados al producto para el cual yo usé los recursos, permiten comprobar que el gasto realizado es proporcional al proyecto, es acorde a la actividad contemplada y esto puede ser por la totalidad o por una parte. A lo mejor separo mis compras en varias compras, no sé, catering, hago catering de lanzamiento, de cierre, pero tengo todo junto en catering, o a lo mejor no gasté la totalidad del dinero, sino que solo una parte. Todo esto debe poder ser validado, ser respaldado y que el encargado regional no tenga dudas para entregar la pertinencia técnica. ¿Ya? ¿Eso? ¿Siguimos a la siguiente, por favor? Eso con rendiciones, vamos a revisar la plataforma y igual va aclarando algunas cosas a los pasos, pero ese es el contexto general. Y en cuanto a las solicitudes, pasemos a la siguiente, por favor, durante la ejecución de estos 12 meses, van a ir apareciendo distintas necesidades, como momentos, en los cuales ustedes pueden realizar solicitudes. Ya acá las listamos, son cambio de coordinador por motivos de fuerza mayor, cambio de reciclador de base y el reemplazo temporal no corresponde en este caso, pero sí tenemos ampliación de plazo de ejecución de los proyectos y cambio de destinos de los fondos. Ya, y cambio de reciclador en el caso de que se traten de proyectos tipo 3, que es donde se trabaja con los recicladores de base. Les queremos mencionar un poco más en detalle los dos principales con los que puede ser que se enfrenten desde el inicio de los proyectos. Pasamos al siguiente, por favor, como es el cambio de coordinador. ¿Cuándo se puede cambiar un coordinador? Cuando sea por razones de fuerza mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es la contraparte oficial del proyecto ante la subsecretaría y debe tener una dedicación adecuada al logro de los objetivos del proyecto adjudicado. Se puede cambiar el coordinador antes de que comience el proyecto durante y durante su ejecución y se debe seguir este procedimiento que está acá. Se le informa al encargado regional mediante una opción, en el caso de las municipalidades o una carta certificada cuando se trata de una asociación y se debe volver a llenar el anexo 4 que fue el que llenaron en su postulación donde se detalla la información del coordinador. Y entonces el encargado o encargada regional su contraparte va a evaluar la pertinencia de este cambio, la condición de funcionario municipal cuando corresponda en el caso de municipalidades y la calidad en cuanto a la experiencia y a la información del anexo 4. Y solo ahí el encargado regional va a poder darles una respuesta si se acepta o no el cambio. ¿Pasamos al siguiente? Por favor. Otra solicitud que puede ocurrir desde este momento es el cambio del destino de los fondos. Tenemos tres tipos de cambios del presupuesto y dependiendo de cada uno de ellos hay un procedimiento distinto. El más grande por así decirlo es el cambio de destino de fondos entre ítems. y acá tiene que ser es un cambio de un ítem a otro, ¿cierto? Tenemos dos ítems en nuestros proyectos y este debe ser vía resolución con una solicitud dirigida al subsecretario del medio ambiente y este no puede superar el 20% del monto solicitado para ajustes entre subítems que nosotros lo conocemos un poco como ajustes menores. Tampoco puede superar el 20% pero esta no es una solicitud dirigida al subsecretario sino que a la CEREMI respectiva mediante un oficio y se trata de cambio de subítem entre un mismo ítem y finalmente hay un ajuste menor dentro de un mismo subítem por ejemplo catering se trata del mismo subítem pero lo mejor es cambiar la actividad a la cual yo solicito el presupuesto acá no hay una restricción del 20% y el encargado regional debe evaluar la solicitud y responderlo con copia al DAF de la CEREMI también y esto debe quedar todo registrado en el informe técnico porque ahí es donde se da cuenta del avance y de los cambios y de por qué más adelante se usan los recursos de otra manera de todas formas esto va a estar a disposición y a medida que se van apareciendo requerimientos se pueden volver a revisar estos procedimientos y en cuanto al instructivo de difusión es un instructivo cierto como lo dice su nombre nosotros se los compartimos en formato PDF cuando comenzaron los proyectos y le entregamos otros manuales pero también está disponible siempre en el sitio web informativo del fondo para el reciclaje que es este si pinchan en el casillero que está a la derecha marcado se les va a abrir automáticamente ya está la portada y que es lo importante de este instructivo de difusión que tiene hartos lineamientos procedimientos sobre cómo avanzar cuando se generan piezas gráficas y la idea es que ustedes puedan tomar estos lineamientos los incorporen en sus desarrollos gráficos y que tienen que ser validados podemos pasar a la siguiente por favor ustedes teniendo la pieza gráfica antes de enviarla o antes de aprobarla o imprimirla deben enviarlo a su encargado regional quien se lo va a enviar al periodista regional y este profesional después de una primera validación lo va a enviar a nivel central para una aprobación final y después de este proceso se les va a regresar con la aprobación o con alguna solicitud de modificación para volver por ejemplo a revisarlo de nuevo pero solo cuando esté aprobado es cuando ustedes pueden difundirlo o imprimirlo entonces la idea es que consideren estos tiempos estos plazos y los lineamientos de este manual para que podamos avanzar en el desarrollo de estas piezas Loreto se los va a mostrar no sé cómo estamos del tiempo pero ahí en el sitio web informativo yo pienso que todos lo conocen está súper directo su acceso sí gracias Lidia además de comentar esto es que se compartió a través de sus encargados regionales el logo del FPR en formato editable y en los distintos colores que se utiliza generalmente aprovechar también de comentar por una pregunta del chat del cambio temporal de coordinador en el punto 10 de las bases del FPR 2023 se menciona que el coordinador puede ser un cambio por fuerza mayor porque se desvinculó la persona u otro motivo pero también pueden haber reemplazos temporales como cuando hay licencias muy extendidas por un gran periodo y seguiría el mismo procedimiento como de aviso por oficio ya eso está contemplado en las bases del llamado eso para aclarar ese punto y avanzando con la presentación nos vamos a nuestra plataforma de seguimiento del fondo para el reciclaje que luce más o menos así entonces les voy a compartir pantalla dejar de compartir la presentación y me voy a iniciar la sesión un segundo pantalla entonces aquí nos encontramos les vamos a mostrar desde el ambiente de pruebas no quiero que se confundan pero para poder tener las funcionalidades en las que hemos ido trabajando estamos acá con iniciando la sesión con un root de un municipio de ustedes vamos a iniciar ustedes se van a encontrar con una un inicio una pantalla de inicio como esta en donde a medida que vayan teniendo más llamados adjudicados van a ir listándose acá y se van a van a seleccionar el año que corresponde el proyecto que ustedes van a reportar en este caso es la municipalidad de porvenir va a aparecer el nombre del municipio el nombre del proyecto al lado izquierdo está el resumen del avance técnico y al lado derecho el resumen del avance financiero ya abajo de cada uno de estos resúmenes está el listado o se va a encontrar el listado de los informes de rendición técnica y de los informes de rendición financiera como nos mostraba Lidia anteriormente al ser rendiciones bimensuales para lo técnico van a haber menos informes técnicos y más y el doble de informes de rendición financiera el resumen técnico en el fondo va a mostrar el avance en base a los productos que se van rindiendo y que se va completando su avance también está la revisión de estos productos por parte de nuestro encargado regional entonces aquí hay un conteo en el caso de porvenir tiene 11 productos ninguno finalizado lógicamente y ninguno en ejecución porque todavía no los ha reportado y aquí va a presentar un porcentaje de avance global de lo técnico lo mismo va a ocurrir para el avance financiero esto es en base al número de gastos que ha rendido va a haber como un cuenta un cuenta gastos del estado de revisión de estos gastos tanto los aprobados los retrasados los observados y un avance global financiero del proyecto en cuanto porcentaje y a monto ya en un segundo nos vamos a ir a revisar el contenido o el reporte de estos informes pero previamente queríamos volver a reforzar el tema de ajustes previos en este caso tenemos el ejemplo de porvenir que está en el estado de su proyecto ajustado por lo tanto ya está en ejecución hay otros otros estados otros municipios que están en estado de ajustes previos y este botón va a ser amarillo aquí van a poder acceder desde la ventana proyectos a los informes técnicos y a los informes financieros pero también van a poder acceder a otras acciones como los antecedentes del proyecto ver el coordinador o coordinadora ya sabemos para el caso de viña del mar hay que actualizar el ajuste previo que es lo que vamos a revisar las actividades del proyecto y el presupuesto entonces si nos vamos a ajuste previo aquí nos dice un aviso que el proyecto ya se encuentra ajustado aquí están listadas todas las observaciones que el encargador regional le hizo al proyecto todas las actividades iban a tener que estar observadas sí o sí porque se tenía que ajustar la fecha y para ajustar la fecha la actividad tenía que estar observada aquí van a poder si hacen clic acá van a poder voy a cerrar esto porque lo voy a volver a abrir es la información del proyecto postulado es decir aquí está contenida la información del proyecto desde lo que ustedes postularon en fondos.gov .cl se utilizó esa misma información para cargar los proyectos entonces este documento es lo que postularon inicialmente y si ustedes hacen clic acá en el segundo botón de imprimir van a imprimir el informe de ajustes se va a desplegar este pdf en donde van a observar el proyecto ya con todos los ajustes que ustedes hicieron y ya aprobado por el encargado regional si así corresponde y ya hacia el final del documento va a aparecer las firmas las firmas del organismo ejecutor de la municipalidad de porvenir pueden colocar su nombre igual del nombre del coordinador y del encargado regional entonces este es el documento que debieran ingresar en oficina de partes acompañado de un oficio conductor que indique en el caso de que hayan tenido que disminuir la cantidad de kits por ejemplo de compostaje o de vermicompostaje por motivo de alza de precios la justificación bien detallada de por qué si tenían contemplado su postulación 100 y ahora van a hacer 60 van a entregar 60 entonces porque es esa disminución en la cantidad de productos ese estilo de ajustes son los que se requiere respaldo en este oficio conductor que acompaña la entrega del informe de ajuste eso principalmente aquí vemos los antecedentes del proyecto los datos del municipio acá van a poder encontrar también los documentos que respaldan o que acompañan la ejecución del proyecto como sus anexos de postulación todas las resoluciones que tengan que ver con el proyecto si ahora hay una que aprueba el convenio cierto más adelante si requieren de una ampliación también va a haber otra resolución el certificado de pago que este documento donde se establece el día 1 y que lo subimos nosotros todos estos documentos los subimos desde el nivel central el comprobante de ingreso que ustedes nos tienen que hacer llegar para poder subirlo acá que revisábamos en primera instancia la garantía que es solo exigible para la asociación no para municipios el oficio de inicio que es un oficio que emite el subsecretario indicando el día 1 las fechas los nombres de las contrapartes tanto municipales como de la Ceremi varias información ahí importante que está se está solicitando el despacho de los primeros de las primeras transferencias las solicitudes que revisamos cierto podían ser de coordinador o presupuestaria aquí también se van a se van a tener que ir subiendo como para que esté el historial del proyecto el oficio de término cuando se logre dar cierre tanto técnica como financieramente otros otros documentación y el formulario de postulación desde fondos gov este otro pdf que se obtiene de la otra plataforma también va a estar alojado acá los datos del coordinador cierto va a estar acá también datos de contacto el ajuste previo que ya acabamos de revisar las actividades que son las que ya ustedes debieran por ejemplo de haber ajustado en este caso de porvenir en este caso son 10 actividades aquí se listan todas con sus productos aquí era lo que me refería cuando cada producto debe ir como en una viñeta ahí se puede ir agregando productos cuando están en etapa de ajuste se pueden ir agregando productos nuevos y por lo tanto sus medios de verificación correspondientes el presupuesto acá sale una tabla resumen del presupuesto gastos de operacionales y gastos de personal y después el detalle de gastos en este caso gastos de personal tiene uno y gastos operacionales tiene otros tres ya así ustedes pueden visualizar su proyecto ahora si nos vamos al inicio en inicio y esto es lo que ustedes probablemente más van a utilizar es la parte de las de las rendiciones entonces no sé si nos puedes acompañar aquí también está presente marcos nuestro desarrollador de de ti para que nos compartas pantallas y poder irles mostrando cómo es que se va a ir llenando la información en cada uno de los informes financieros y técnicos yo te voy apoyando y con el relato marcos buenas tardes voy a compartir pantalla y aquí tenemos la pantalla de inicio del proyecto que mostraba Loreto de porvenir como decía ella esta es como la pantalla que van a ocupar más para poder acceder a la rendición primero que todo igual quiero decirles que este es un ambiente de prueba que estos cambios todavía los estamos revisando antes de poder lanzarlos a producción ya que para hoy tienen la fecha de vencimiento de la primera rendición financiera entonces estamos viendo que estos cambios pueden subirse sin errores para que puedan hacer su rendición entonces como decía Loreto aquí tenemos la digamos tablita con las calendarizaciones que le haya configurado su encargado regional correspondiente y al ingresar a ella van a ver el mismo listado de actividades que postularon en un principio con toda la información sobre su descripción y la descripción de cada uno de los productos de esta a medida que tengan más actividades esta vista se va a ir un poquito más extensa y como pueden ver cada uno de sus productos tiene un cuadrito donde muestra el avance de cada uno entonces si quisieran rendir o digamos en este caso rendir el avance de alguno de los productos cada producto va a tener su botoncito de acción y les va a abrir esta ventana entonces en esta ventana van a tener los campos para ingresar el avance del producto la descripción de lo que hayan realizado el medio de verificación y como nombre de verificación pueden poner lo que quieran pero es más que nada para que el archivo que suban quede un poquito más descriptivo porque por ejemplo si es una foto las fotos de repente tienen un nombre que son puros números fechas y en este campo podrían decir que la foto corresponde a la actividad que realizan entonces por ejemplo podríamos ingresar algunos datos de prueba una descripción de prueba un dato para el medio de verificación y por ejemplo yo voy a subir un archivo que tengo aquí este digamos avance por producto lo que permite es que puedan ingresar muchos medios de verificación por cada producto o sea que a medida en que vayan ingresando el avance podemos ir pasando por actividad por producto y no sé reciben o tienen otro medio de verificación pueden hacer de nuevo modificarlo y ese tipo de cosas van a tener todas esas opciones y al final de toda esta vista van a encontrar el botoncito para poder enviar estas rendiciones entonces una vez que la envíen el encargado regional va a recibir todos los avances que ustedes hayan ingresado por producto y vamos a hacer el envío bueno aquí estoy teniendo un pequeño problema no sé si es de internet de conexión pero al enviar este informe vamos a mostrar digamos otro ejemplo solo para mostrar cómo se envía ahí mostrarles comentarles algunas dudas del chat pero que vamos a ver en breve de la parte financiera pero les voy a comentar primero a todos que les queremos compartir un manual de usuario para esta fase de seguimiento vamos a compartirles también esta grabación donde puedan acceder probablemente vamos a tener que subirla a nuestro canal de YouTube ahí en el canal del ministerio tenemos una lista de reproducción del fondo y hemos estado subiendo nuestras capacitaciones de toda índole y claro comentarles que todavía ustedes no pueden tener el acceso como tal a este apartado pero lo estamos mostrando previamente para que tengan una idea cuando puedan efectivamente realizarlo no sé si Marco ya pudiste hacer esa prueba ya pudo cargar la página así que una vez que envían el informe por ejemplo le aparecería un mensaje que el informe está siendo revisado por su encargado de región por ejemplo si nos vemos la pantalla de inicio el informe cambia de color y según lo que teníamos indicado abajo eso significa que está siendo revisado por el encargado regional en este caso por ejemplo podemos entrar como el encargado regional y solo como para que vean las opciones que tienen el encargado regional puede observarle aprobarle el informe y digamos que igual a medida que vayan haciendo estas rendiciones en este caso que ustedes hayan enviado el informe al encargado regional les va a llegar la notificación y así mismo cuando el encargado regional digamos apruebe los gastos y apruebe el informe que ustedes enviaron ustedes van a recibir una notificación de que su informe fue aprobado o si es que tiene alguna revisión una observación perdón para que la revisen y la corrija eso sería como la parte técnica si la parte financiera que hay hartas dudas por el tema de la fecha mencionarle así a priori antes de entrar y mostrárselos es que les agradecemos que puedan entender que esta plataforma está en desarrollo esta es una puesta en marcha pues lo mismo como queremos que funcione bien no hemos querido como liberar el acceso todavía ahí marco está trabajando a full para poder dentro del día de hoy poder generar este acceso y que ojalá el día de hoy puedan acceder probablemente a la última hora del día pero ya con más seguridad mañana para que puedan crear su informe financiero que les vamos a mostrar a continuación cómo es que se crea ya antiguamente si han tenido proyectos del fondo para el reciclaje podrán recordar que esto se hacía mediante una planilla excel que ustedes mismos iban llenando con los datos ahora la idea en breve es que puedan ustedes agregar los datos de los gastos que ustedes están rindiendo y automáticamente se genere este título 3 y la hoja 2 del título 3 del anexo de rendición del informe de inversión de contraloría de manera que no hayan errores como de forma también se va a autorrellenar con los datos de las resoluciones de los datos de cuenta ese tipo de cosas y siempre juicio que hay datos de que también deben llenar ustedes que se los mostramos ahora en breve marco por favor así como el informe técnico pueden ingresar al informe financiero de la misma forma aquí cambiaría un poquito la vista en comparación al informe técnico además de lo que ven como estos botones para ver informe y agregar los datos los primeros que tenemos son el detalle de los gastos que vayan agregando se van a ir dividiendo entre los dos ítems que vamos a estar manejando en las plataformas van a ser los gastos operacionales y los de persona en este caso tenemos un dato de prueba un gasto que estaba rendido y para agregar otro gasto por ejemplo sería haciendo clic en este botón y ahí se desplegaría el formulario para ingresar todos los detalles del gasto que quieran ir agregando aquí Loreto no sé si me puede como complementar un poquito con cada uno de los inputs porque algunos van a necesitar algún tipo de corrección de texto como para que mantenga el mismo lenguaje así que bueno ahí si me puede ayudar entonces en el detalle de gastos que es lo que ustedes deberían rendir cuando tengan cuando en el mes que están rindiendo hayan pagado un gasto seleccionan el tipo de gasto si es un en realidad un ítem de gasto operacional o gasto de personal en el ejemplo podemos quedarnos con una operacional y entonces les va a arrojar aquí una alerta ya que su propuesta ya está asignada con un presupuesto para el ítem operacional o ítem de personal les va a arrojar cuánto saldo les queda de ese ítem después en gastos si ustedes seleccionan a qué número de los gastos de su proyecto se asocia al gasto que están rindiendo ya si por ejemplo nos vamos con difusión el gasto 3 o 4 de difusión cualquiera de los dos les va a arrojar esta alerta el saldo del subítem de servicios de difusión después tienen que asignarle la actividad de la cual se relaciona el gasto que están reportando por ejemplo aquí puede ser la actividad de inicio o lanzamiento el comprobante de egreso los datos de ese comprobante la fecha de ese documento estamos rindiendo hoy septiembre por ejemplo entonces el número del documento de egreso un número x después el detalle del documento de respaldo pueden ser documentos que ustedes necesiten adicionalmente complementar la fecha de ese documento recordar que para las asociaciones es obligatorio facturas y boletas pero para los municipios no eso lo respalda también la resolución 30 de Contraloría me parece que era en el artículo 26 o 27 de dicha resolución describen que la labor se realizó de qué manera se pagó y el monto la pregunta en comprobante de egreso sería el comprobante de pago es que hay no soy tan experta en la materia financiera pero entiendo que en los municipios ustedes cuando generan un pago hay un decreto alcaldicio de pago y que luego de eso es que se paga el servicio o el producto y ahí hay un egreso ese documento sería el que se indica acá y el documento de egreso corresponde al informe como tal no vamos a ver que vamos a generar este informe como tal entonces aquí estamos agregando un gasto de 200.000 pesos nos está nos está preguntando si estamos seguros de crear esto guardamos entonces se agregó para poder verlo lo vamos a volver y ahí lo vamos a ver agregado el que teníamos de prueba 1 y ahora este de prueba 2 de 200.000 pesos todavía no está enviado a nuestro encargado regional entonces todavía está en el perfil del municipio si vamos arriba mostrar el título 3 por favor el informe de inversión aquí este es el informe como tal que alguien preguntó entonces aquí van a ver datos que se autoyenan por ejemplo la fecha día, mes, año es la fecha en la cual ustedes están haciendo esto entonces eso no se va a poder editar ya luego está el nombre del servicio en la internet otorgante que es el ministerio de medioambiente la identificación del municipio que recibió los recursos en este caso del ejemplo está por venir el RUT de por venir el monto total transferido los 11 millones cierto del FPR 2023 el banco del cual se les se les transfirió desde acá que el banco estado el número de la no, perdón es el banco de la institución donde se depositaron los recursos en este caso también corresponde al banco estado el número de cuenta y aquí el comprobante ingreso está en blanco ustedes deben agregarlo cuando tengan el número de este comprobante y la fecha del comprobante que les mostrábamos al inicio de esta capacitación con los ejemplos ya el objetivo de la transferencia viene precargado el número de identificación del proyecto o programa aquí es el folio del proyecto y indicar el folio y de número tanto de su proyecto eso también debería estar precargado vamos a ir a arreglar los antecedentes del acto administrativo que lo aprueba es solo uno la resolución que aprobó vuestro convenio modificaciones no deberían haber por ahora modificaciones solo cuando hayan ampliaciones eso también se va a arreglar y aquí hay una tabla donde dice el ítem presupuestario cuenta contable subtítulo ítem y asignación esto debieran completarlo ustedes con los datos para los cuales ingresó los recursos me parece que tiene que empezar con 214 o algo así como les digo no soy experta en finanzas pero entiendo que este cuadro con ayudas de su TAS podrían completarlo además que también debe ir firmado como vamos a ver más adelante por el encargado el director de finanzas por ejemplo aquí las fechas de inicio del programa aquí está precargado la fecha de inicio del proyecto cuando se hizo efectiva la transferencia de recursos la fecha de término es un año después el periodo de informe en este caso corresponde a agosto 2023 y ahí la pregunta era si le transfirieron los recursos el 31 de agosto entonces igualmente tienen que entregar por un día el informe de agosto aunque sabemos que va a venir en cero en un día no hay chances de hacer ningún gasto pero tienen que venir en cero luego el punto 3 detalle de transferencias recibidas y gastos del periodo el saldo del periodo anterior como esta es la primera transferencia el periodo anterior es cero pero de la segunda en adelante va a ser los saldos que vayan quedando las transferencias recibidas en el periodo este informe como es el primero va a ser la única vez que va a decir 11 millones después los otros meses va a decir cero este punto el total de recursos por ejecutar es la diferencia y había una una duda aquí el punto 2 los gastos del periodo entonces aquí automáticamente se va a ir sumando los gastos que vamos a ir reportando para después automáticamente también entregar el saldo el saldo del periodo siguiente esto como 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 resta luego aquí los datos de los funcionarios responsables aquí es súper importante mencionar que el primer funcionario que coloquen acá es el funcionario que va a tomar la firma y el nombre del responsable de este informe entonces si ustedes van a colocar funcionario número 1 entonces aquí abajito va a decir funcionario número 1 y esa persona es la que va a firmar ya el funcionario número 2 también es responsable pero no no se requiere ahí su firma según el formato de contraloría hay que ingresar los datos de esa persona y aquí son las personas como decía responsables de esta rendición financiera que generalmente son los directores de finanzas ahora marco si nos vamos a la otra pestañita que van a ir juntas en este momento no se muestra así pero van a ir juntas es la hoja 2 por así decirlo de este informe de inversión para municipios las asociaciones muy parecido también se va a ir listando todos los gastos que ustedes están rindiendo en este periodo en este caso del ejemplo eran dos gastos uno de 150.000 y otro de 200.000 ahí están listados y eso también cuando ustedes le coloquen imprimir va a ir también este este anexo del detalle de los gastos funcionario uno es él o la coordinadora verdad es la persona responsable de la rendición ahí entiendo que puede ser el director de finanzas y que el funcionario dos debiera ser el coordinador o coordinadora ya porque el funcionario uno es quien estaría como sería responsable administrativamente de esta de esta rendición ahí sí fui respondiendo a las dudas del chat entonces como les decía lamentablemente no hemos demorado un poco más del tiempo que hemos previamente establecido vinieron cierto se vino la fecha y hasta el día de hoy había que rendir pero se entiende si se entregaba más tarde considerando que aún no tienen acceso a esta parte y la idea es que lo hagan por acá porque les va a facilitar mucho de aquí en adelante esta rendición las personas que han tenido proyectos o los municipios que han tenido proyectos en años anteriores van a van a poder notar la diferencia quienes están por primera vez quizás les va a parecer un poco extraño pero de verdad que esto es una mejora de de 180 grados quisiera ver mostrarles si puedes volver atrás un poco gracias marco aquí sí o sí para que su encargado regional pueda recibir esto tienen que apretar el botón enviar gastos en el manual les vamos a colocar bien e indicar bien dónde va a quedar alojado este botón de manera que les sea igual intuitivo ustedes y que no se pierda nada de de información ya luego el flujo para que sepan a grandes rasgos simplemente es que ustedes como organismo ejecutor se lo envían a su encargado regional el encargado regional lo revisa si hay pertinencia técnica concepto que nos comentaba Lidia se los va a derivar a nuestro DAF este DAF de acá que sale ahí es el DAF de las Ceremis y los Ceremis cuando revisan el gasto es decir en el ejemplo de estos 150 mil pesos están ok entonces los rebaja desde SIGFE le avisa al encargado regional y a su vez el el encargado regional le avisa a ustedes como organismo ejecutor ya preguntan ¿hay alguna diferencia en la realización del informe si es que no hubo gastos? la diferencia está que no se van a agregar gastos con este apretar con este botón de agregar gastos pero sí o sí deben generar este informe de inversión y asegurándose de que estén todos los datos que se requieran en cuanto a montos eso va a ser automático pero la información primera como de antecedentes eso debe estar completo para que les puedan aprobar este informe de inversión en cero ya claro se realiza de la misma manera sin agregar los gastos solamente aquí Lidia en el chat les compartió un ejemplo de de acuerdo a un manual de los de las firmas de quienes firman son las personas encargadas del proceso los funcionarios que participan de este proceso en el ejemplo aquí son dos personas de finanzas ya la parte técnica es quizás un poquito va a ser un poquito más más dinámico pero cuando cuando hay algo que reportar ahora los alentamos a organizarse a hacer unos lindos lanzamientos a comprar también lo antes posible los insumos los equipamientos que hayan comprometido en su proyecto ¿por qué? porque sabemos que las alzas de precio no perdonan a nadie y para evitar inconvenientes más adelante que no puedan ir adquiriendo lo que comprometieron es mucho mejor comprar ahora que después que va a estar un poquito más caro la otra recomendación también para ir cerrando y dar espacio a preguntas si es que las hubiera es el tema de los ajustes previos solicitarles que también para poder hacer estas rendiciones estos ajustes previos deben estar aprobados entonces ahí también un poco pedirle a nuestras contrapartes esta fluidez en la comunicación con sus contrapartes municipales aquí presentes para poder aprobar los ajustes previos y que el proyecto en el fondo esté redondito esté súper bueno para hacer el seguimiento quienes hayan tenido un proyecto pasado van a entender que mientras este ajuste previo esté súper claro ni muy detallado ni muy ambiguo vamos a poder tener un seguimiento sin inconvenientes de por medio ya no sé si es que hay alguien que tenga alguna pregunta si quiere abrir su micrófono podemos hacerlo si no no estaríamos no sé si Marcos quieres complementar con algo que quizás se me haya ido de la plataforma escucha con respecto a la rendición de gastos por ejemplo para las asociaciones principalmente está validado y es la opción de subir y cargar los documentos para como decirlo para render el gas digamos como la verificación también digamos para el resto de las municipalidades opcional pero está la opción en el botoncito que en una que a los costados y eso a medida que vaya avanzando el flujo de cada informe digamos cada gasto va a tener un estado entonces si se lo observa el encargado regional o el DAF en este caso lo van a poder ver aquí van a poder ver el mensaje que les dejar para que puedan corregirlo eso creo que alguien tiene una muy si Maribel gracias Marcos hola buenas tardes ¿me escuchan? si se escucha ya mira me quedó una duda con respecto al envío del informe de ajuste al a la Ceremi ¿cierto? en este caso de la región de Valparaíso era imprimir el informe de ajuste ¿cierto? pero tú mencionaste algo más que no logré entender en el oficio que había que explicar algo más con respecto a eso si me lo pudieras repetir por favor si no hay problema si es en cada ingreso a oficina de parte es cierto que se hace envío de la documentación acompañado de un oficio conductor ¿cierto? que firman sus alcaldes o alcaldesas entonces en este oficio conductor cuando se ingrese el informe de ajuste que genera la plataforma debieran de indicar ahí toda la justificación en los casos que haya un cambio como sustancial en la cantidad de productos yo daba el ejemplo de que si habían postulado 100 composteras y que ahora se dieron cuenta que con los recursos que tenían asignado para esas 100 composteras no les va a alcanzar para las 100 composteras y les va a alcanzar para menor cantidad entonces deberían indicarlo ahí en este oficio conductor porque bajaron de 100 a esta X cantidad y respaldado recomendamos cotizaciones para ese respaldo en la disminución de la cantidad de productos es ese era el comentario ya me queda súper claro muchas gracias de nada aquí me voy con las dudas de chat o romina si vas a preguntar lo del chat adelante si hola buenas tardes si quería corroborar eso que no me quedó muy claro de la firma del funcionario porque en el caso de nosotros entendería entonces que para reportar el informe financiero tiene que ir solo el nombre en la plataforma del funcionario uno pero en el documento que va por oficina de partes va con firma escrita o como es ya si mira marco si nos apoyas puedes proyectar el título 3 aquí aquí se ponen los nombres de las dos personas pero si colocamos no se vamos a colocar el nombre de romina vega suponiendo que tú eres responsable de finanzas y los datos x de funcionario uno después tú vas a ver que en la firma y nombre se va a repetir tu nombre como funcionario uno pero también hay que colocar el nombre de funcionario dos responsables que por lo general también a veces colocan el coordinador o coordinadora del proyecto pero entonces uno es el funcionario como de finanzas y el otro podría ser el coordinador ya y si nos vamos arriba a imprimir no lo mostramos esta parte es importante se se va generar este pdf con todos los datos entonces ahí se van a fijar los mismos datos que les mostramos al inicio de las entidades root número de cuentas las resoluciones aquí salen datos en blanco que es el ítem presupuestario cuenta contable que estos sí deben llenar y se pueden conseguir desde ya con su área de finanzas los montos cierto aquí se va ustedes deberían revisar en este caso la primera va a ser en cero así que va a venir así como está y aquí si te fijas sale romina venga como funcionario 1 y se repite el nombre abajo para la firma y nombre responsable del informe entonces esto al imprimirlo van a tener que firmar encima de eso o si es firma electrónica ahí desconozco me imagino que que se puede subir esto a la plataforma que tengan si es o otra el mismo documento en pdf debería generarle la firma electrónica pero eso es en si el el cómo funciona el tema de estas firmas ya super gracias gracias a ti Romina por la pregunta Maribel tienes otra pregunta o se te quedó arriba la mano ya eso ahí a Michelle de tiltil le recomendaba preguntaba respecto al plazo de esta rendición dado que no podíamos visualizarlo todavía no pueden y hay datos que se deberían solicitar a otros departamentos y la recomendación como decía era solicitarles estos datos que son los datos del formato que entrega contra la orilla el título 3 es los datos de la cuenta a la cual ingresaron los recursos y los datos del comprobante de ingresos así que por mientras irse nosotros estamos trabajando a todo vapor para poder habilitarlo lo más pronto posible les vamos a avisar a través de sus encargados regionales me parece que ahí di respuesta a las consultas no sé si quizás algún alguien más tiene alguna duda consulta comentario como les decía creemos que esto va a facilitar mucho el seguimiento de los proyectos Paulina tiene la mano arriba hola soy de san javier mi consulta es la siguiente la fecha de entrega del informe tanto financiero como del informe técnico es desde que se sube a la plataforma o desde que llega a la oficina de parte muy buena pregunta va a tener varias fechas la verdad el documento porque el documento cuando tú lo generas va a tener la fecha de cuando lo generas y cuando ingresa a oficina de parte en la oficina de parte le ponen un timbre y ahí va a tener otra fecha así es que la fecha que oficialmente como que vale para nosotros es la de oficina de parte en el caso de lo financiero así que eso deberían procurar hacerlo antes de de los 15 días los primeros 15 días hábiles de cada mes y entendemos que para este mes no se logró pero como les decía agradecemos que la paciencia de parte de ustedes y entendemos que como esta es una primera rendición va a ir en cero esperamos que no sea tan complicado poder rendirla y presentarla a la brevedad posible en cuanto esté abierta la plataforma muchas gracias de nada si Romina me queda una duda respecto a eso o más que dudas ver si es posible cuando se active la plataforma para hacer la rendición financiera nos va a llegar un aviso o vamos a tener que estar mirando cada cierto rato en realidad sería ideal si se nos pudiera informar avisar cuando la plataforma ya está habilitada para poder hacer la rendición financiera que va a estar fuera de plazo si por supuesto les vamos a dar un aviso como decía a través de encargados regionales o directamente desde el nivel central nos contactamos y les damos el aviso a sus correos que tenemos una base de datos de acuerdo a lo que colocaron en la postulación esos correos tenemos así es que tomado el punto vamos a avisar con bombos y platillos estamos ansiosos de que esto ocurra super muchas gracias y antes de quitarla para no perder la palabra la presentación y el video también ¿no los van a enviar por correo? si vamos a tratar de subirlo a youtube lo más rápido posible o si no compartir este acceso creo que se puede como con los permisos para que todos puedan ver esta grabación muchas gracias a ustedes por la paciencia y nada desearles entonces el mayor de los éxitos en esta en estos 12 meses que vamos a estar en conjunto ejecutando los proyectos si vamos a partir también el la cap ah cual cual pdf antes de dar cierre este pdf que están proyectando Michelle pregunta si me hace con la manito si ya si o el 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 quizás de de en el cual se basó la elaboración de este pdf pero si para para que sepas la 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 información que se solicita tomó el punto también super entonces eh damos por terminada esta eh capacitación les agradecemos por su tiempo y eh queda este compromiso de les vamos a avisar cuando esté ok eh la plataforma de funcionamiento y compartirles la información eh pdf la presentación y la grabación muchas gracias que tengan una buena tarde muchas gracias gracias hasta luego que estén bien chao muchas gracias chao gracias chau chau Gracias. 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 Gracias.